Ellos son los super internacionales, los cactus del Perú, de la familia Chuchón. ¡Oche! Eso, eso, qué bonito. Una movidita, sensual. Vamos, reinita, pares. ¡Gózalo, gózalo! Ese chiquillo me está muy contento, me anda diciendo chiquilla te quiero, a cada momento me anda proponiendo, casarse dice que quiere conmigo. Ese chiquillo me está muy contento, me anda diciendo chiquilla te quiero, a cada momento me anda proponiendo, casarse dice que quiere conmigo. Su mamita linda está muy celosa, su papito lindo está muy orgulloso Porque soy pobre, a mí me desprecia, andan hablando que jura matarme Su mamita linda está muy celosa, su papito lindo está muy orgulloso Porque soy pobre, a mí me desprecia, andan hablando que jura matarme Mi mamita linda está muy contento, que anda diciendo chiquilla te quiero A cada momento me anda proponiendo, casarse dice que quiere conmigo Ese chiquillo no está muy contento, que anda diciendo chiquilla te quiero A cada momento me anda proponiendo, casarse dice que quiere conmigo Su mamita linda está muy celosa, su papito lindo está muy orgulloso Porque soy pobre, a mí me desprecia, andan hablando que jura matarme Su mamita linda está muy celosa, su papito lindo está muy orgulloso Porque soy pobre, a mí me desprecia, andan hablando que jura matarme Si es que nos van a casar, que nos casen de una vez Si es que nos van a matar, que nos maten de una vez Si es que nos van a casar, que nos casen de una vez Si es que nos van a matar, que nos maten de una vez Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Vamos Máximo Cárdenas, ahora sin vera ¿Qué te pasa corazoncito? ¿Por qué estás hablando? Dime por qué Todo mal tiene un remedio, revive corazón, guiáte de una vez ¿Qué te pasa corazoncito? ¿Por qué estás hablando? Dime por qué Todo mal tiene un remedio, revive corazón, guiáte de una vez Agonizar nomás tú quieres, por un poco de amor te quieres morir No seas tonto, no seas tonto, no seas tonto, revive corazón, guiáte de una vez Agonizar nomás tú quieres, por un poco de amor te quieres morir No seas tonto, no seas tonto, revive corazón, guiáte de una vez Y con cariño para mi Arturito Sánchez Y gozas de Lili Cárdenas ¿Qué te pasa corazoncito? ¿Por qué estás hablando? Dime por qué Todo mal tiene un remedio, revive corazón, guiáte de una vez ¿Qué te pasa corazoncito? ¿Por qué estás hablando? Dime por qué Todo mal tiene un remedio, revive corazón, guiáte de una vez Agonizar nomás tú quieres, por un poco de amor te quieres morir No seas tonto, no seas tonto, no seas tonto, revive corazón, guiáte de una vez Agonizar nomás tú quieres, por un poco de amor te quieres morir No seas tonto, no seas tonto, guiáte de una vez Y con cariño para mis hermanitas, Trinidad, Julia, Beatriz ¡Y con cariño para mi amor te quieres morir! Vuelvas que no vuelvas a querer Ahora mira, mira, por ser confiada Toda la gente sufriendo, llorando está Ya tení que tener tu corazón Que no vuelvas que no vuelvas a querer Ahora mira, mira, por ser confiada Toda la gente sufriendo, llorando está Así se goza, así se baila Con la consentida, Reina Paredes Que no subes, que no jalas Si subes, te resbalas Eso no, eso sí Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero beber Por ser día de tu fiesta Quiero tomar, quiero beber Por ser día de tu fiesta Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero beber Por ser día de tu fiesta Quiero tomar, quiero beber Por ser día de tu fiesta Por ser día de tu fiesta Quiero tomar, quiero beber Por ser día de tu fiesta Quiero beber, quiero tomar Por ser día de tu fiesta Quiero beber, quiero tomar, por ser guía de tu fiesta Mis guiñas, tu guiñas, no te llamas, no te llamas Eso sí, eso no, ahora sí, ahora sí Se acaba la fiesta, también la cerveza Chicha para todos, guaya para todos Se acaba la fiesta, también la cerveza Chicha para todos, guaya para todos ¡Aquí pasa! 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 Cada uno a su casa, tú y yo no nos comprendemos Es mejor ya separarnos Calabaza, calabaza, calabaza Cada uno, cada uno a su casa Tú y yo no nos comprendemos Es mejor ya separarnos Comadita, compadrita, yo te cuento Con tu comadre nada pasa Son cinco años de matrimonio Mi hogar está fracasando Comadita, compadrita, yo te cuento Con tu comadre nada pasa Son cinco años de matrimonio Mi hogar está fracasando Así vamos gozando Con la orquesta, los super internacionales Cactus del Perú, de la familia Chuchón Calabaza, calabaza, calabaza Cada uno, cada uno a su casa Tú y yo no nos comprendemos Es mejor ya separarnos Calabaza, calabaza, calabaza Cada uno, cada uno a su casa Tú y yo no nos comprendemos Es mejor ya separarnos Comadita, compadrita, yo te cuento Con tu comadre nada pasa Son cinco años de matrimonio Mi hogar está fracasando Comadita, compadrita, yo te cuento Con tu comadre nada pasa Son cinco años de matrimonio Mi hogar está fracasando Baila de corazón Búscate corazón Aguanta como has querido Aguanta como has amado Ahora sí Vamos por otro Pampamarca Chondaca Eso Hoy me lloraré Al lado de mis hijitos No tendrán padre Pero tiene a su madre Hoy me lloraré Al lado de mis hijitos No tendrán padre Pero tiene a su madre Gracias Público lindo Le respaldo con el cariño Ella es La rey del cantar blanca Reina paneles Humildad y sencillez Sincero